Hola, un gusto, soy D-Franx, y no se imaginan la de comentarios que he recibido con Hey D-Franx, no sale nada para PCP, todo está moribundo, y aquí es Hey donde les digo Oye, tranquilo viejo Porque el día de hoy, les traigo algunas cosas interesantes para PCP ¿Por qué? Porque yo soy D-Franx, PCP School, y comencemos Espera, un Mario Maker para PCP, y sí, esto es responsabilidad, por lo que tengo entendido De Manu, Salvador Van y Boo Gutiérrez Sé que tienen la intención de llevar un concepto de lo que podría haber sido Mario Maker para PCP Y eso, la verdad, es muy emocionante Porque en serio, Mario Maker para mí, es un concepto como juego Que sí puede ser realizado de buena manera en PCP De la forma correcta, claro está Si no me equivoco, el proyecto se realiza en Game Maker para PCP Un motor donde varios ports ya se han realizado, sea FNAF y varios proyectos en sí ¿Y qué más tengo que decir sobre este proyecto? Bueno, me emociona, me interesa, y creo que tiene bastante potencial Porque es muy interesante, y seguramente pueda llegar a muy buenas cosas Pero claro, tiempo al tiempo, y a ver cómo va avanzando Denle su espacio a los desarrolladores, y a ver con qué más nos van a seguir sorprendiendo Y como no, desde acá también quiero darles las gracias por haberme respondido al privado Ya que les comenté, les pregunté por algunas dudas Y me respondieron de una manera muy, pero muy amable Así que bueno, en la descripción seguramente también van a encontrar el Discord de los desarrolladores Por si quieren ir ahí a chimear, a embarrarse más de la info de Mario Maker para PCP Y ver más de cerca el desarrollo Que bueno, seguramente eso a muchos de ustedes, claro que les guste Así que bien, la mejor de las vibras para estas personas que están desarrollando esto Que son Manu, que son Salvador, que son Gutiérrez Porque lo están haciendo bastante, pero bastante genial Así que mucha suerte en su proyecto Y sí, este es un nuevo port para PCP A una idea nueva en pleno 2024 Este título se cataloga como un emocionante juego de terror Y plataformas diseñado para llevar a los jugadores A una profunda inmersión en el mundo de los miedos Y claro, una cita con el terror es algo que uno siempre desea si eres masoquista Porque meter terror es hermoso Por lo que tengo entendido, este juego es una demo por ahora Donde encarnas a un valiente niño que debe enfrentarse a sus peores pesadillas Y superar sus miedos más arraigados La trama se desarrolla en un entorno oscuro y retorcido Lleno de criaturas aterradoras y desafíos escalofriantes Sí, eso suena como un buen sabadazo de terror Miren, el objetivo principal de Face Your Fears Es ayudar al niño protagonista a superar sus miedos Y descubrir el coraje que lleva dentro Porque sí, todos llevamos coraje dentro Miren, a medida que conquistes cada miedo Te volverás más fuerte y más capaz de enfrentar los desafíos siguientes Así que bastante interesante Este port, eso sí, pongan atención en este punto Está para PCP Pero por ahora me parece que solamente funciona bien En el emulador PPSSPP Y en la PSP 3000 Eso es cierto del todo, no lo sé Pero pruébenlo y si logran hacerlo funcionar en otra PSP Bueno, díganlo Pero por lo que tengo entendido, solo funciona en la PSP 3000 Lo que tengo entendido, así que bien Ya ustedes verán y verifiquen Como los quiero A los buenos de Regen Studio y AlexDev No se imaginan lo que esas personas en serio me asombran Porque sí, ya es una realidad La nueva versión de Minecraft para PCP ha llegado Y no, no es ni menos que la Nether Update Espera a ti, Franz Nether Update No me estarás diciendo que el Nether ha llegado a PCP Amigo Amiga Así es El Nether ha llegado por fin a PCP Por más asombroso que parezca Lo han logrado Y la PCP se supera en cuanto a límites Algo que la verdad Yo no sabía que fuera posible O sea Una está la fe Está la creencia Claro Pero verlo ya hecho Es muy emocionante Y eso me deja más que orgulloso Por todos los que fueron capaces de lograr En serio Me enorgullece saber Que estas personas Las he conocido durante cierto tiempo por PCP Y Minecraft para PCP Es un proyecto muy ambicioso Que si bien es cierto No sé dónde es el techo Si me impacta Como algo así fue posible Y bueno Fue posible por Esto Se imaginan la de horas Y horas Que habrán estado programando Para que ahora podamos jugar a Minecraft en PCP Y con el Nether Sí Bastante sacrificio Miren Ya haré un video a profundidad Tocando más temas Mostrando un poco más Y jugándolo Y probándolo Pero por ahora Tenía que darles una opinión general Sobre lo que me parecía La Nether Update Así que bueno Gracias a Regen Studio Y en especial A Alex Deck Porque me parece que es su despedida Del desarrollo con Minecraft para PCP Ya que Se va a retirar Y va a dejar de Desarrollar en este proyecto Es lo que tengo entendido Así que de todo corazón Que le vaya genial mi amigo Y siga con esas buenas vibras Que lo hacen tan buena persona Y ahora sí Vamos con las opiniones Finales Y bueno Bienvenidos a las opiniones finales Y sí Y sí Y sí Estamos de vuelta con noticias Para PCP Las extrañaban Yo también Así que espero que esto les guste Y les fascine Porque hablar de PCP Ya saben Es algo que me parece cool Y es muy interesante Pero bueno No olviden dejar like Comentar O suscribirse Y recuerden Me pueden decir De France Si tienes tu PCP ¿Qué esperas para cargarla? Y probar estos ports Y yo Apago visor ¿Qué esperas para cargarla? Gracias por ver el video.